Muy buenas a todos, parece ser que hoy Heraldo tiene buen drop. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas y media. Vamos a verlo. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas. Fijaros lo que me ha dado en menos de dos horas y media. Ahora cuando me levante seguiremos dándole. A ver si me saca ya el arco del 100% Y lo guante con 3 Así que nada, ir probando A ver si os sale algo mejor a vosotros Venga, nos vemos, un saludo